En la última sesión del Consejo Municipal realizada el lunes 22 de septiembre se aprobó el comodato a 30 años de un terreno de 1.200 metros cuadrados ubicado en el Madrigal para ser utilizado por la agrupación Adenidaun, esto a fin de construir un centro multifuncional para personas con capacidades diferentes, siendo una instancia de participación de personas con síndrome de Down, de Winnie Payne para ser insertados en la sociedad. La idea de aprobar este terreno en comodato es que en conjunto con la municipalidad se pueda en un futuro postular a proyectos que signifiquen construir un centro educacional, potenciando así la integración. Conversamos con Isabel González, presidenta de la agrupación Adenidaun, quien nos contó cómo ha sido este proceso. Nada, vinimos a hablar sobre un terreno que desde hace mucho tiempo, desde el otro alcalde que estaba anteriormente, estamos pidiendo para la agrupación, para construir algo para nosotros, un centro, y bueno, hoy día se dio la idea de ver en qué es lo que estábamos en el terreno, si se habían hecho los trámites, bueno, algo de los trámites hay, pero como son áreas verdes, o sea, áreas técnicas, o sea, áreas verdes había que cambiarlas a técnicas, y eso demora demasiado. Entonces, llegamos a la conclusión de ver otro terreno, y el terreno se vio ahora mismo, y vamos, dentro de esta semana, vamos a hacer firmas y todo, porque estamos atendiendo, aparte de niños con síndrome de Down, estamos atendiendo Asperger, niños con problemas psicológicos, niños con problemas con la familia, en la escuela, bullying, de todo. Entonces, ya estamos quedando como chiquititos. Cuéntame, ¿dónde sería esta nueva ubicación? La vía El Madrigal, cerca de la carretera, de la autopista central, tenemos como varios accesos por Bajos de Mate, Caminos Bajos de Mate, así que hay como varios accesos para llegar allá, y es lo que queríamos nosotros, porque tenemos gente de Paine, de Rangue, de Huelquén, del Alto Jahuel, de muchas partes, de Pirque, así que queríamos un lugar que tuviera un poco, más bien, harto acceso. El alcalde Ángel Bozán se mostró contento por dar una solución efectiva a una problemática que se arrastraba por años, y que viene en directo beneficio de los niños y niñas con capacidades diferentes de Buin. Bueno, hemos, en el día de hoy, aprobado la entrega de un terreno de 1.200 metros aproximadamente, como dato, a la agrupación Adeni Down, para que ellos, en conjunto con nosotros, puedan postular a un proyecto que signifique construir un centro educacional para estos niños que tienen capacidades especiales y que están creciendo y que han colaborado mucho a la comunidad de Buin, y que además estamos en un proceso, junto con ellos, de integración. Queremos que en Buin la integración social de las personas que son diferentes pueda hacerse realidad, y por eso que hemos entregado un muy buen terreno, que está ubicado en el sector del Madrigal, que es un terreno municipal de equipamiento comunitario, y que va a permitir a ellos proyectar este nuevo centro de educación. Tienen coordinaciones con el Club de Golas Araucaria, que les estaría apoyando en la inversión para poder comenzar las primeras construcciones. Y al mismo tiempo, tienen la asesoría de nosotros como Municipalidad de Buin, para realizar un proyecto que signifique establecer allí la construcción de este centro educacional, de una escuela para los niños de Adeni Down, y poder así proyectar un mejor futuro para esta organización, y puedan sentirse bien para poder planificar el futuro con tiempo y en forma adecuada. Así que, feliz yo como alcalde de Buin, de que podamos entregarle este comodato, este terreno de 1.200 metros cuadrados, que va a permitir allí construir su sala, sus lugares de estacionamiento para los niños que llegan en vehículos, transportados desde algún punto de la ciudad. Sabemos que es gente muy humilde, mayoritariamente la que está en este centro, y por eso que lo hemos respaldado, y porque debemos tener una política de integración y de no discriminación. Así que, contento por haber aprobado esto, que anteriormente estábamos pensando otro terreno, que había que desafectarlo, que fue muy engorroso ese trámite que llevaba mucho tiempo. Entonces, conversamos hoy día, y hoy día mismo definimos el lugar, que es un lugar de rápida tramitación para entregarlo en comodato. La municipalidad pone el terreno y el club de golf, Las Araucarias, va a poner recursos para la construcción de la primera etapa. Ese es el compromiso asumido. Los concejales Hernán Enrique Esparrao y Ramón Calderón se refirieron a la integración que ha logrado esta agrupación, y lo bien que le hace a nuestra comuna. Bueno, me parece muy importante esta entrega en el comodato por 30 años a una institución que realmente ha hecho bastante en la comuna de Huín, no tan solo en la comuna de Huín, sino que a los alrededores también, y es una institución que viene haciendo actividades hace bastantes años. Sin mal no recuerdo, por ejemplo, ustedes pudieron haber apreciado el año pasado y el año antepasado cuando hicieron la miércola de las flores, que incluso fue premiada y fue invitada a Santiago por el gobierno regional. Entonces, yo creo que la demostración que ellos han dado, lo que han hecho, el esfuerzo de los padres, de los apoderados, de la gente que todo el tiempo están arrendando casas, yo más o menos lo ubico ya más o menos como en cuatro sectores de donde han estado, y tienen que estar pagando arriendo, así que yo creo que el comodato y las instituciones que les van a cooperar a ellos, especialmente la gente de la Araucaria, que es una institución bastante cooperadora, hay que aprovechar estas instancias porque yo creo que ellos van a poder tener a la veredad posible su casa propia, donde realmente van a poder tener no tan solo la cantidad de niños que tienen hoy día, porque hoy día tienen más o menos como 50 niños, van a aumentar con el tiempo, así que yo me siento realmente satisfecho y feliz de que se les haya entregado este comodato porque realmente lo necesitaban. Bueno, muy contento ya que esta agrupación lleva mucho tiempo esperando una oportunidad como esta, la que le ha brindado el municipio, así que esperemos que lo aprovechen estos 1.291 metros cuadrados que se han asignado, sirvan no tan solo para hacer la sede, para hacer todos los talleres que están realizando, sino también para que hagan deporte, así que el SECPLA va a estar trabajando con ellos ahí directamente para que puedan construir un gran centro en ese sector. En las próximas etapas se espera postular a proyectos de fondos de intendencia o regionales del aparato público para recaudar mayores fondos y así lograr un apoyo continuo para esta agrupación. Isabel González, presidenta de la agrupación, dio las gracias al municipio por la ayuda. Y todo positivo, todos los concejales votaron positivamente y también nos manifestaron la alegría y la emoción que ellos sienten por tener una agrupación como nosotros dentro de hoy. Nada, un agradecimiento profundo, yo creo que todas las mamás, yo personalmente se lo doy porque yo sé que van a estar súper contentas, que va a ser algo nuestro y ya no vamos a estar gastando lucas como parriendo, porque hasta este momento en 6 años nos hemos mantenido solos y estamos contentos de eso. Así que nada, vamos a esperar ahora que lo que viene, los pasos a seguir y a ver qué vamos a transformar, así que ahí después vamos a ir contándoles qué es lo que va a ser Adeni Down de ahora en adelante. Un pequeño gran paso para usted entonces. La agrupación Adeni Down se formó con madres con hijos con síndrome de Down, sin embargo hoy trabaja con discapacidades tan amplias como el Asperger o diferentes problemas psicológicos, brindando un apoyo continuo a la comunidad buenense.